Hola serios del YouTube, bienvenidos a la segunda parte de Iri y su síndrome, la venganza He tardado un poquito con esta parte porque estaba planeando algo maléfico y especial Bueno, el día de hoy no vengo sola Estoy acá oculto entre las sombras Está detrás de todos estos caracteres chinos que aparecen en mi Iri y su síndrome Exacto, con el detrás de la chica conejo, de la brujita conejo Estoy acá para retar a Shirogane y viceversa Así que ahorita van a ver de qué va esto Guajaja Ah, bueno, entonces, eso va a ser Si yo pierdo, pues los criptores de Darmelo me van a poner un castigo O sea, y si Darmelo pierde, pues ustedes le van a poner un castigo Tomando en cuenta que también ahorita olvide mi canal, ¿verdad? ¿Te parece darle inicio a Darmelo para iniciar esta tortura china? Sí, voy a volver a poner para grabar Ok Listo ¿Inicio? Yo explico Inicio de la cuenta de tres Ok Tres Dos ¡Upsi! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah! Ok Estoy muy en la mierda, ¿sabías? ¿Por qué? No querrás saberla No puedo verte porque si no pierdo, así que... Ya lo sé, ese es el problema, ese es lo bueno de la ventaja para mí Ok Ok Vos estás todo entrenada en este juego, ¿verdad? Más o menos ¿Por qué? Me cago en ti Yo estoy muy fundido en mierda Estoy muy jodido Pues... Pues... Y yo pues... No es como que te ganar en marcadores, ¿verdad? Pero bueno, les comento rápido Desde que Darmelo y yo jugamos la parte 1 Fue como un acuerdo entre los dos De que nadie podía volver a jugar el juego hasta que nos enfrentáramos Y de eso ya tiene como un mes Creo... Eso, o sea, un poquito más Tantas, tantas, tantas cosas pasan ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, dulce sonido de que vas a perder ¡Dame la victoria fácil! Ah, eso que idioma No, 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 no Mierda, mierda, mierda No, 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 no A ver, tú tócate con este Y tú tócate con ese ¡Mierda! ¡Shit! En mi canal, esa frase nunca trae nada bueno ¿Cuál de todas? Ninguna ¡Oh, sí! De ser rico nivel 3 Yo también voy a nivel 3 ¡Shh! Solo acepta Acepta la derrota ¿O qué? ¿Qué? Estoy muy jodido Me encanta como vale Como depende mucho la suerte Por lo tanto estoy en la mierda ya de base ¡Ay! Mira ese nivel 4, papa ¡Hija! ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! Perdón, yo no soy tan mal hablada Pero cuando algo tan importante está en juego Que muchos de los escritores de Darmelo Yo sé que desean con todo su coro que Darmelo pierda No, nomazo tomé café Nomazo tomé café Pero ya lo terminaste, ¿no? Tuve que editar muchas cosas horribles Sí, me imagino Muchas cosas gays Oye Mira ese nivel 5 Dame un segundo Ah, casi llego a nivel 6 En el momento que llegue a nivel 6 Me voy a reír muchísimo Bueno, media vida, papa, ¿subirá a nivel 6? Más bien Ay, a la Mauser Ya estoy Me lleva, me lleva todo Ah, 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 ah Ok, ok Yo puedo, yo puedo, yo puedo Sí, nivel 6 ¿Yo también? ¿Ah, sí? Ahora vas a ver ¿Nivel 7? Yo también Nivel 25, bien No, en serio O sea, vas a ver luego mi video Y vas a ver que no te estoy mintiendo Ya lo sé, ya lo sé Estoy molestando Y yo, no Soy legal, digo la verdad Sí Y cuando termine de grabar Te voy a decir Darmelo, mi parte no se grabó Mágicamente Yo habré ganado Y te digo Darmelo, mi parte no se grabó Yo, uy, qué cosa, ¿verdad? Sí, lo lamento Suerte para la próxima Sí Me siento muy mal Sí Es una pena total Tú puedes, tócate, tócate Eso, eso, eso Baja, baja Eso de tócate, tócate Sonó muy feo, pero Bienvenido a mi canal Dios, por eso me estoy comportando Perdónenme, suscriptores Si lo ven en mi canal Yo no me porto a fiel Es mi mala influencia Es un clásico Sí, Darmelo Es la mala influencia de mi vida Me siento hasta halagado Aquí, ¿cómo hago aquí? Este, lo tiro para acá Me encanta como algunos se ven Están dando el macro sida De ver cómo De ver cómo estoy jugando ¿Qué nivel más? ¿Nueve? Diez Bien, 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 bien Once Sí Bonito Es tan tranquilo Es tan tranquilo este juego Va tan lento y tan de poquito De hecho Para relajar Es para relajarte Pero ahorita que está todo en juego O sea El destino Sí ¿Qué propones? ¿Que hagamos esos de tres partidas? ¿Quién gane? ¿O que llegue la media hora? Yo pensaba ser el mejor de tres Hay que salir Ok Me estoy muriendo solo ¿Qué está? Me cago en la Me lleva la Y tú y yo sufriendo lenta No, 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 no Esto tiene que ser una broma No, hijo de ¿Perdiste? Sí Nivel 14 No manches Es que tienes que haber visto lo que salió Es que no se vale Salían líneas y líneas de colores distintos Salían uno al lado de otro En eso estoy dármelo O sea No, no, no No Tú puedes Ay, Dios Ay, no más Estoy a punto de perder Igual Pero ¿qué? No, no, chai O sea Yo digo que cuando termina uno El otro que ya Guerra o algo así Así empezamos la siguiente Ok Bueno, entonces me voy a dejar morir Llego al nivel 30 Ok Bueno, me voy a dejar morir Llegan este primer round Contra Darmelo Ya, me voy a morir Muere, 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 muere Ya casi me acabo mis puntos Espera, espera Te juro que estoy tratando de acabarme mis puntos Pero nada más no se acaban Sí, 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 sí Síguemelo ahí Lo siento como está mi cara Como me lo presumo ¿Yo qué? Luego voy a ver Oh, ¿qué es esto? Nivel 20 Oh, el modo Metsu Ya llegué al nivel 16 Y no me puedo morir No es mi culpa Y te juro que estoy tratando Todo lo posible Ya, ahí está Ok ¿Listo para el segundo round? Hecho Estoy listo Estoy listo Ok Una, dos Tres 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 Y de hecho está muy bueno Porque el primer Hazte cuenta que este juego Lo jugaste Y nunca había sacado Más allá del final Que tú sacaste Que es el malo Sí Y estoy practicando un rato Y no me acuerdo Nunca haber sacado el final Como Bueno, no fue bueno Pero fue uno de los De los meros meros Y fue como de Oh, por Dios ¿Qué clase de nivel malo es este? O de final malo Yo lo intenté sacar Ese modo Metsu Que no sé El final no sé qué El final no sé cuánto Cumplí los requisitos Pero no Creo que era algo acerca De que tenías que empezar Una partida Y que te fuese bien O algo así ¿En serio? ¿Por qué? De base Algo así Era difícil de entender Yo creo que ¿En serio? Ajá ¿Sí? Me dio rara la información Pues yo sé que Decía que Happy Birthday Y estuvo medio Macabro Allí el asunto Y me sacaron Y yo ¿Qué está pasando? Pero sí Esto se está poniendo Muy intenso Le ves a un Ay, no, no Te caigas No te caigas Excelente No, no, no No, no, no No, no, no Ay Dios Ay Dios No, no, no Tú pa' arriba Tú pa' arriba Tú pa' arriba Es eso Ay, bueno No, no Qué maravilla de joderla Momento Ah, la salvé Sufrir nivel Más bullying Irisu Por favor Ese juego Lo juegan los de preescolar Ay, mierda Eso Basta de golpearnos Ahí Ahí está Tú puedes, chiquita Alcantel rosa Eso Ay, tú puedes, tú puedes Tengo que ganar puntos Sin enseñar En qué nivel andas El 6 Me cago en nivel 5 Nivel 6 Ya, ya, ya Empieza el festival del dolor Acá empiezo Acá empiezo a joderla Ay, está No me jodas Pero esta pieza azul Es ilegal Tienes que ver luego La pieza azul Que me acaba de salir En el minuto 10 O 11 Algo así Va a estar Esa pieza azul Ok Voy a tratar de recordarme Ay, por qué tengo Tanto cubo blanco Abajo Me lleva todo No, en mi caso Me acaba de salir Me había salido Una pieza azul Y ocupada La mitad de la zona Si te creo Que es lo peor Ay, Dios Tengo que hacer un movimiento No, no No, chiquito 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 No, no, no No, no No Voy bien por ahora Perfecto Estoy intentando resolverlo Nivel 8 Intentando resolver los problemas Tocate 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 Nada mucho Ni hice los jugos blancos Eh, no Se van hasta que tú Los logras destruir Con otros Si no, no se van Oh Ay, Dios Voy a perder Voy a perder Tocalo, tocalo 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 Ay, Dios Oh, qué rico Qué rico Easy win ¿Te imaginas que haciendo esto ahí de nada se escucha un mensaje que dice Felicidades, te vas a atacar, te vas a ir y su Sería interesante ¿Qué nivel vas? Eh, nivel 10 Para nivel 11 Nivel 11 Nivel 12 ¿Ah, sí? Sí Ahora vas a ver Ya está cayendo más rápido ¿Quién dijo que este juego era bonito? Este juego te hace llorar O sea, no estamos viendo a una chica con escos llorando de fondo Estamos moviéndonos a nosotros mismos llorar De hecho O sea, yo te he hecho Yo te he hecho Yo te he hecho Y yo me vi Ya me vi Ya me vi Ya me morí Ah Ay, Dios Díaz, cómo le heo Cómo le heo Baja roja Baja roja Baja roja La salvaste, lo sabía Bueno, ya empezaste Bueno, ya empezaste Ya empezaste La velocidad Sí, te dije Que ya estaba empezando El Ah, es que ya Como voy un poquito más adelantada Que tú O sea Sí, o sea Me tiene todo superado O sea, no sé. ¡Ay, estoy sudando! No negaré que yo tengo un ventilador al lado de mi cabeza, así que estoy igual. No, no, no otra vez. No otra vez el bullet hell. ¡No, esto es ilegal! ¿Te moriste? No, no, no. Por suerte no. No, digo que caigan tantos bloques al mismo tiempo. Debería de serlo, pero desafortunadamente no lo es. O afortunadamente no lo es. Nivel 15. Nivel 16. Y medio. Yo no sé cómo, yo no sé cuando paso de nivel o no. Se llena la barrita. Ajá, la barrita. Pero la barrita esa no es para... no es que si se vacía, perdés. Sí, por eso, pero mientras más llevas, como que subes un nivel si la llenas. Tengo entendido. Oh, ya me cambiaron de color los... de estas madres. Rojito, no, no. Rojito, no te la jales. No, no, espérate, espérate, espérate. Estamos, estamos shio rojo. ¡No! Ahí dicen, no, Rojito, no, éramos amigos. De hecho... Ay, Dios. Se tocaron, se tocaron, se tocaron. Oh, no. Todo está yendo tranquilamente. ¿Qué nivel lo haces? Eh, nivel... Dame un segundo. Ahí está. Nivel 18. 20. Bien. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no puede tener nada de este color? Tóquense, 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 tóquense. ¡Tóquense! Dejaron de caer, esto me da un mal presentimiento, ¿sabes? Sí, ese tipo calma tras la tormenta, eso. ¡Oh! Por poco sí se tocaba. ¡Ay! ¡Oh! Nivel 21. Yo también. Por cierto, con la tontería estamos sacando los puntajes más altos que nunca. Por lo menos yo estoy sacando los puntajes más altos que tuve. ¿Más altos que yo? ¡Oh! Ok, ya. Es que sí, es que Shirovane tiene unos puntajes, pero son de miedo. Y eso que es raro, porque normalmente casi siempre dármelo me gana como en todo. ¿En serio? Sí, en lo de Undertale, por ejemplo. ¡Ah! Lo de esquivar. Sí, ahí soy un asco. No sé, yo simplemente pienso que no me toque y ahí quedó. ¡Rayos! Yo estoy gritando que me toquen las cosas del Flowey. Por poner un ejemplo. Flowey a veces tiene sus frases que me dan cosita. Por eso no quería que me tocara. ¡Ay! No te quería sentir este profanado. Exacto. Ya tuve suficiente con los recuerdos de la toma y café. ¡Ay! Pero Dios, ahora... ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Sí, eso era bonito! ¡Ay, no hay ningún amarillo! ¡Que caiga un amarillo, Plox! ¡Jesús! 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 Mantente aquí arriba, chiquito, en lo que te encuentro uno. Adivino. ¿Nivel 25? No. ¿Me vas ganando? ¡Wow! No, no, no. No, no, no. Venía 23. Estoy pretendo que... Sino que tiro de ejemplo a ver si capaz tienes un puntaje mayor. No. A menos que vengan así súper rápido, no te puedo superar de nivel. Y ahorita son todas Dalai. Nivel 23. Igual yo. No puede ser. No perdí. Sino que... Sino que ver como el bloque se rosa con otro, pero no lo considera como el que lo toca... Me da algo. Exacto. ¡Uf! Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Eso, vientos. ¿Cómo le hago aquí, Dios? Me suyo, Lolo. ¡No! Lleva. Mala estrategia, mala estrategia. Ya empieza, ya empieza una cara. Ya empieza una cara. Ya empieza. Empieza el bullethead otra vez. Todo cierto, me lleva. No quiero morir. ¡No! Grito darmelo a una nenita. eso fue maligno ya perdí si perdiste de verdad supera eso y ya ¿cuánto hiciste? 25 o sea nivel 25 a ver si puedo llegar a nivel 26 estoy intentando perder ahí está nivel 26 ok, una a una si, dame un segundo que estoy intentando disparar a todos lados a ver si puedo hacer que caiga todo no, porque siguen sumando puntos no, ya no ya está, nivel 26 ok 22.200 yo, a ver, deja ver mi ranking este es el nivel 25 entonces fue 23.000 entonces estamos 1 a 1 ok, 20 minutos va o se decide el todo en el todo ok ¿lista? ajá 3 2 1 ahora empezamos hoy tampoco hablé con alguien me sale ese mensaje abajo a mí me salió de mirando al techo quien sabe qué miro mierda, mierda 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 no no hay 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 que tener todo un lore toda una historia compleja de fondo sí nunca lo llegué nunca lo llegué porque tenés que hacer esto que el modo mezzo que el modo no sé quién que sacar hay uno que tiene que sacar 10000 puntos o sea estás que me pongo a hacer eso de que se puede se puede pero te vas a llevar un buen tiempo es cierto eso no voy a negarlo se puede sí es una jodienda eso también exacto y así chicos se pasa un lindo miércoles bueno acá es un jueves ya bueno sí aquí es todavía miércoles el punto que juego elegirán yo creo que los tuyos el tuyo vos ya dijiste que ya me dijiste que vos pensabas que yo jugara sleep power algo así que se llama el jueguito yo ya temía en el momento que habíamos hablado yo ya temía que que ibas a elegir dramática al morde no te dije que muchos quieren eso están esperando están esperando como si fuese estreno de una película sí por eso no les voy a dar eso porque pues pobrecito de ti te dije que decías porque quiero que todo sufre quiero ver el mundo arder y por lo tanto no hay dramática al morde para nadie sí aparte que es un poco jodiendo descargarlo sí de hecho por todo eso el parche si eso exacto ay no 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 mira como resuelvo esto no no me jodas no qué no 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 perdí ay ok pero estaba casi uy mala elección de colores me encanta la bolita esa esa que te da para como un una posibilidad de 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 salvar el color ¿no? sí sí la cosa es que nunca sabes qué color eliminar yo estoy yo estoy ahí viene no ¡Ataque! ¡Bukake! ¡Literalmente! ¡Aaah! ¡Mierdo! ¡Dios de Dios! a mí también me están cayendo todas juntas ¿qué les pasa? ¿lo qué les pasa? ¡aléjense! ¡sí! ¡Déjenme en paz! ¡Oh! ¡No les hice nada! ¡Oh! ¡Ay si no me estuviera tocado ese! ¡Apenas volvamos a un nivel 7! ¡Este godent! ¡Oh! ¡Sí! ¡Apenas volvamos a un nivel 7! ¡Ya estoy sufriendo! ¡De hecho! ¿En qué momento entré en modo Dark Souls esta cosa? ¡Nivel 8! ¡Uuuh! me choca cuando acá empiezas sin parar porque sí que me quitan un buen de puntos y es un paso más cerca de perder ¡Uuuh! y también a mí me da convención ¿me da algo cuando acá empiezas demasiado grandes o empiezas sobre otras? bueno, también ¿cómo hago esto ahora? y bueno sí la voy ramando como puedo tú puedes, tú puedes, tú puedes baby, tú puedes ¡Uuuh! ¡Mierro! 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 el máximo nivel que llegue fue 20 y tantos o 30 y tanto creo que sí algo por el estilo no me acuerdo mucho sé que sería un contagio medianamente creo que lo suficiente como para que según decían entrar a moro mezzo y nunca pasó qué ya como los 20.000 ya están cayendo rápido de nuevo darme lo a vestir a mí me estoy temiendo me pase eso esto empezaron ya empezamos ya empezamos ya se fue el amor yo las quería me acuerdo que hace mucho los hace años que dejé de jugar al y bueno iriso y hay un nivel en el que si llegas iris o se pone bien enojada y se le pone la cara negra y los ojos rojos así bien mi maldita tipo creo que sí curiosamente me pasó eso creo que llegué a ese punto y me dije mi radio donde salió el paso que le hice de hecho está así como medio cu 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 sí sí está la chica está de cuernos no te digo mucho pero tengo bajo un cementerio de bloques en serio sí dios es como de para temblar de miedo literalmente o cayeron mal estos dos no te bajes barrita que voy a hacer y te bajan mal bueno yo lo de yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo de y y uma todo más o menos estoy limpiando y limpiando me estás a estoy salvando la y toma ni con un par de milagritos extra Ahí está Bien Qué malo veo Las veo negras Ya me volvieron a cambiar de color O sea que esto no dice nada bueno No si ya sé a mi también ya me salen Es un medio celestes Se me está comando mi barrita Me llamo y a mi de más rápido Darmelo fue un gusto jugar contigo El placer fue mío Yo también estoy muy en la mierda No Eso como cuando piensas que la salvaste Y al contrario te sumerges más Creo que eso es lo peor que te puede pasar en la vida ¿Qué nivel estás? No sé 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 Nivel 21 Nivel 21 también Estoy a punto de morir ¿Y tú? Tengo el 80% de la barra Yo tengo como el 20% Por suerte me salieron esos milagritos extra que necesitaba Estoy tus pactos demoníacos me lleva El buen cual, Enrad Eso sí Eso sí Pero si no me sale nada Estoy Es lo mismo que nada Vamos chicos Que no te caigan No manches Ya estoy Literalmente Si fallo dos movimientos más Ya Yo a mí se me estaba Como no estoy teniendo ninguna jugada interesante Mi barra está bajando Nunca crees que diría que necesito ahora sí Que empiecen a caer rápido No Yo no Darme lo que quieras Todo lo que quieras Menos de dos Mierda Media barra Ay Ya no me puede salvar un milagro Se escucha la música Ay Hija 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 ¡No! ¿Por qué la aventé? Bueno, ya. Bueno, se cumplió mi deseo, pero no como quería. ¡No! ¡No! ¿Ya te empezaron a caer rápidas o qué? Sí, sí, sí. Ya empezaron. Ah, es cierto. A mí también ya. Ya empezó el bullying. Con efecto retardado, pero ya. Nivel 25. Eh, 24. Ya no, mierda. Ya valí, ya valí. ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ya perdí. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno. Queda uno, Dormelo. Vas dos a uno. Era el mejor de tres. ¿Qué no era dos de tres? Bueno, ya gané dos. Ay. Bueno, ya. Admito tu victoria. Nivel 27. Y aún así no voy a cansar ni el modo Mecho, ni el modo nadie. No. ¿Nivel cuánto? Eh. Eh. El ranking tenemos. El último que hice, 30.417, nivel 27. Y el otro fue 24.000 y pico, nivel 27 también. Mmm, es tu máximo. Ah, pues fue como me empecé a tirar bloques sin más y empezó a sumar puntos algunos y otros no. Mmm, pues yo nada más tengo mi puntaje anterior de mi primer gameplay, que es 38.000, pero pues literalmente con eso te gano, pero pues como es el gameplay anterior no entra, pero bueno. Eh, vos me digas y me ganaste. En puntaje más alto, en récords, ahí me siento silenciado. Sí, ahí sí te gano, pero bueno, ahorita me venció el miedo, aunque gané la primera, pero pues bueno. Algo es nada, de alguna cosa. Chicos, hagan maldad, o sea, ustedes tienen mi maldad, así que ya saben qué hacer. Luego voy a mostrar en los comentarios a Shiro y veremos qué se les ocurrió. Ok. Dios mío. Y bueno, esta fue la segunda parte de Riso Síndrome. Pues ya ustedes dicen si quieren la revancha de Dormelo y yo para que lo hagan morder el polvo, pero pues. Igual, si dicen que eso no vamos a practicar, como ahorita que habíamos acordado de no practicar. Entre nosotros. Yo también, yo no me acordé, yo no, yo no me acordé ni practiqué nada. No, yo tampoco, yo estaba así como de. Sí, probamos los puntajes y todo encima. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal te la pasas? Yo me la pasé increíble, aún estoy con calor. Yo estoy con las manos heladas. Estoy con el ventilador al lado de mi cabeza. No. Chicos, en la descripción del video está el canal de Shiro. Pásense a ver que ella también, aparte de Let's Play, tiene su canal de Fandu y demás cositas. Bueno, literalmente, ¿quién de mi canal no conoce a Dormelo? Bueno, pues igual en la descripción también les voy a dejar el canal de Dormelo. Así que, ya sabía. Y cuando esto lo suba, pues iré a verlo a su canal. Y yo lo mismo, yo también quiero ver cómo te fue en el primero, más que nada, tengo dudas. ¿Ustedes saben qué fue en el primero? Bueno, ¿qué tan aplastado estuve en esa primera que yo perdí? Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, chicos. Bye. Bye. Salve. Salve. Gracias por ver el video.